La FM con Luis Carlos Vélez Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero digital de la FM. Todas las noticias de Colombia en la FM. Una de las noticias más importantes del día la protagoniza Gustavo Petro. El senador publicó hoy vía Facebook un video de 40 minutos en el que da explicaciones sobre las imágenes que han aparecido en las últimas semanas de él recibiendo dinero en efectivo. Pidió perdón a sus seguidores y dijo que fue una imprudencia. Tengo que pedirles perdón a mis electores de hoy, 8 millones de personas, por haberme puesto a recibir dinero en efectivo de un amigo en su apartamento en el pasado. Aunque eso no es un delito, debí ser prudente y no lo fui. Y ahora pago las consecuencias que se traducen en poner en riesgo una esperanza de millones. En las últimas horas también han aparecido detalles de la demanda que instauró el abogado penalista Abelardo de la Esprella contra Gustavo Petro. ¿Por qué se dice que los dineros vienen del loco Barrera? Esto fue lo que nos explicó Abelardo de la Esprella. Lo cierto es que hay todo un entramado detrás de este asunto. Hay intereses muy oscuros y las autoridades tienen la obligación de actuar con celeridad frente a un asunto que comporta la mayor importancia. A mí sí me interesaría que a una persona que ha fugido y pretende erigirse como atalaya moral de la sociedad colombiana, pues dé las explicaciones. Y en las últimas horas han emergido detalles sobre una balacera en Cartago. Una balacera con fusil. Hablamos sobre el tema con el ministro de Defensa, Guillermo Bolero. Yo quiero recalcar que la situación de Cartago es una situación con muy buenos índices de seguridad. Antes del atentado, Cartago tenía una disminución en homicidios del menos 36%. Lamentablemente hubo este hecho. Hacía prácticamente tres meses no había un homicidio en Cartago. ¿Cómo le está yendo a los ministros en estos primeros meses de gobierno? El periódico La República hizo una encuesta a los empresarios del país. Uno de los ministros, el de comercio, es el de mejor calificación. Hemos venido haciendo esfuerzos gigantescos. Nosotros recibimos muchos temas, dificultades profundas y grandes. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muchísimo mayor en comunicación de lo que hacemos. Ese sería como otro elemento a construir. Esto es un ejercicio de día tras día, demostrándole al país que se pueden lograr resultados. Y si usted va manejando por algunas calles de Bogotá, seguramente ha visto vallas de Uber, vallas publicitarias de Uber que dice que es bueno trabajar para la compañía, etc. ¿Es esto legal? ¿No es legal? Esto es lo que dice el distrito en esta controversia en la capital. Se ordena que cesara la facilitación y promoción de servicios de transporte no autorizados hasta tanto el ente regulador no ordene lo contrario. De tal manera que si hay una regulación de unas actividades que no se pueden publicitar, Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero digital de la FM. Recuerde que nos puede seguir en www.lafm.com.co y en Twitter, arroba la FM. Soy Luis Carlos Vélez. Gracias. Chao.